Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito con aquí Y ya flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki La discoteca Jenny, llegaron los Ananaki No le pague, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que nadie nos trabaje